Chontico Millonario, gane, gane tempranito. Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan los delegados, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Millonario. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número cero. La segunda balota es la número ocho. Vamos con nuestra tercera balota, que es la número cinco. Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número seis. 0856 es el Chontico Millonario para hoy, sábado 6 de noviembre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente en el sorteo del Chontico Noche. Feliz tarde.